Después de mucho tiempo de espera y algunos meses de retraso, la entrega de los premios Oscar 2021 ocurrirá al fin este domingo 25 de abril. Seguramente ya viste todas las nominadas de este año, pero ¿recuerdas las ganadoras a Mejor Película en ediciones anteriores? Aquí te traemos 5 ganadoras del Oscar a Mejor Película que puedes ver en Netflix. Comencemos por Rocky, que se estrenó en 1976 y que es la primera entrega de una de las sagas más famosas de la historia. Sylvester Stallone no solo protagoniza esta joya, sino que también la escribió en tan solo 3 días y medio, en una época de su vida en la que estaba desempleado. Rocky Balboa es un italo-estadounidense de clase baja que, aunque tiene talento para el boxeo, le falta motivación. Pero logra encontrar inspiración cuando tiene la oportunidad única de combatir por el título de campeón de peso pesado y, claro, por el amor de una mujer. A pesar de que tuvo un presupuesto muy bajo y se tuvieron que modificar muchas escenas por esta razón, logró recaudar más de 100 millones de dólares. Y no solo eso, sino que se convirtió en la primera cinta deportiva en ganar un Oscar a Mejor Película. La perseverancia de Rocky por convertirse en un gran boxeador con sus duros entrenamientos ha inspirado a muchas personas. Y también nos ha enseñado que no importa si no siempre ganas, lo valioso es seguir intentando. Esta frase convertida ya en un clásico es parte de Forrest Gump. La película se estrenó en 1994 y Tom Hanks actuó en uno de los papeles más importantes de su carrera. La historia describe varias décadas de la vida de Forrest Gump, un hombre que sufre una leve discapacidad intelectual. Esto no le impide estar presente en muchos momentos trascendentes de la historia de los Estados Unidos. A través de sus ojos vemos cómo se desarrolló el movimiento hippie, la guerra de Vietnam y hasta el asesinato de John Lennon. Todo esto hace que Forrest Gump sea una de las mejores películas autobiográficas que se han hecho, a pesar de que es un personaje ficticio. Por si fuera poco, la banda sonora quedará grabada en tu memoria, desde Elvis Presley con su Hound Dog hasta The Mamas and the Papas con California Dreaming. Forrest Gump seguro tocará tu corazón y será inevitable que sientas empatía por el protagonista. Ahora viajemos a 1999, año en el que muchos creían que el mundo acabaría el 31 de diciembre, y año en el que se estrenaron películas como Matrix, El Club de la Pelea y nuestra elegida, Belleza Americana. Esta cinta arrasó con casi todas las nominaciones de aquel entonces y se ganó el Oscar a Mejor Película. El filme cuenta la historia de un cuarentón en crisis, cansado de su trabajo y de su esposa, que encuentra la motivación que le hacía falta cuando conoce a una amiga de su hija, a la cual trata de impresionar a toda costa. Sin embargo, esto no es lo más interesante de la trama, pues en realidad es una sátira sobre el amor paternal, la sexualidad, la belleza y el materialismo, temas rodeados por tabúes en la época. A pesar de que fue la primera película para cine de Sam Mendes, estaba tan bien realizada y la selección del reparto fue tan certera que la academia se rindió ante ella. Su éxito también se debió a que usaba recursos cinematográficos de la década de los 70, lo que la diferenciaba de las demás nominadas. Fuera cual fuera la razón, es ya un clásico indispensable para los amantes del cine. Y como el mundo no se acabó en el último día de 1999, en el verano del 2000 se estrenó una de las obras cumbres de Ridley Scott, Gladiador. Con esta película se rescató el subgénero de Gladiadores y se revivió en pantalla la grandeza del imperio romano. Gladiador es la historia de un general romano llamado Máximo, que es traicionado por Cómodo, quien lleno de envidia hace todo lo posible por matarlo. Para lograr su venganza, Máximo debe empezar desde abajo. Se convierte en Gladiador y pronto se transforma en el mejor y más temido luchador del imperio romano. Russell Crowe declaró que este es el papel que más le ha complacido en su carrera. Y no podemos dejar de lado a Joaquin Phoenix y su interpretación de un villano de altura, que sin duda odiamos hasta el final. Desde el inicio de la película, la música de Hans Zimmer despierta muchísimas emociones. Es épica en las batallas, inquietante en los momentos dramáticos y conmovedora hacia el final. El vestuario, la utilería, las locaciones, cada detalle fue cuidadosamente elegido y en conjunto nos logran transportar hasta aquella época. Ahora viajemos más hacia el presente, al año 2019, cuando atestiguamos que Parásitos fue la primera cinta de habla no inglesa en ganar el Oscar a Mejor Película. Esta es la historia de una familia sin trabajo que busca sobrevivir, pero su destino cambia cuando el hijo mayor empieza a dar clases particulares en la adinerada casa de los parques. Como en todas las películas de Bong Joon-ho, vemos una cruda representación de las clases sociales y los choques entre ellas. No se trata de quién es el malo o el bueno, sino qué es lo que hacen para sobrevivir en una sociedad que no es justa y donde las reglas no pueden cambiarse. La casa donde se grabó esta cinta tiene un papel importante, ya que fue estratégicamente pensada por el director para que los planos y movimientos de cámara comunicaran emociones particulares. Por si no fueran suficientes los eventos tragicómicos que van ocurriendo, hacia el final aparecen giros en la trama que te sorprenderán. La edición, la iluminación, la música, el uso de las ventanas y las escaleras que nos recuerdan a Alfred Hitchcock son detalles que hacen única a esta película. Ahora sí, estás listo para agregar a tu lista estas películas reconocidas como las mejores del año. ¿Cuál crees que será la ganadora de 2020? Escríbelo en los comentarios. Gracias.